Pero antes de cualquier cosa, déjame hacer una recapitulación, le pido al equipo que nos grabe. Hace un ratitito le presentábamos aquí en Sin Censura, como es que, pues una prista de hueso colorado, una persona que identificó al partido durante mucho tiempo, su candidata a la gubernatura del Estado de México, alguien a quien se le ha vinculado directamente el grupo Atlacomulco, o mejor conocido como Atlacomucho, de Enrique Peña Nieto, bueno, que hoy encabezaría Enrique Peña Nieto, pero de los Montiel, de muchos personajes oscuros del PRI, Alejandra del Moral anunció que deja nada más y nada menos que la, pues, que deja su partido, que deja el Partido Revolucionario Institucional, y esto con una carta que vería con mucho desagrado y tristeza, nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva. Corte A, corte B, teníamos a la doctora Claudia Sheinbaum, dando a conocer que efectivamente Alejandra del Moral, bueno, pues, se reunió con ella y que le agradece que se sume a su movimiento, ¿no? Esta señora que en su momento habló muy mal de la maestra Delfina Gómez, que dijo que era una títere del presidente López Obrador, que hizo un llamado a sus seguidores a que de alguna u otra forma, bueno, pues, se pusieran las pilas, se hicieran lo que mejor sabían hacer para ganarle la elección, puesto que estaban buscando una constancia de mayoría, no una constancia de buena conducta, que fue apoyada nada más y nada menos que por Maru Campos, gobernadora panista en estado muy inconveniente, ¿no? Bueno, pues, ya se suma la campaña, no la campaña, el movimiento, y no es la única, le estoy dando este panorama porque resulta que allá en Yucatán, otra candidata, pero de Movimiento Ciudadano, la candidata del PRD, declinó ya a favor de Morena. Me refiero a Yasmín López, a quien me conoce mucho mejor allá en Yucatán como Tina Tuyup, llama a votar el próximo 2 de junio por su contrincante, Joaquín El Guacho Díaz Mena, ahí en Yucatán. Ahora bien, esto ocurre en un evento por la doctora Claudia Sheinbaum. Mire nada más. Mi fidelidad y mi compromiso con México y declino a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, presidente de México. Así como también, quiero pedirle a todos mis amigos, seguidores, fieles, y a mi grupo político que apoyemos a Joaquín Díaz Mena como gobernador de Yucatán. Pido su voto para todos ellos, porque necesitamos que Yucatán siga en la cuarta transformación, el mejor proyecto para México. ¡Arriba, México! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum! ¡Arriba! ¡Arriba, Huacho, como gobernador de Yucatán! ¡Arriba! ¡Arriba, Yucatán! ¡Arriba! ¡Arriba la cuarta transformación! ¡Arriba! En Guanajuato, Guascalientes, Guascalientes ya la perdieron, ¿no? Pero excepto Guanajuato, las encuestas para, bueno, más bien los estados que se disputan en estos momentos estarán siendo dominados todos, todos, por Morena, excepto Guanajuato. Incluso Yucatán, un estado panista también, un estado que le costaría un poco de trabajo a la cuarta transformación, pero pues que se ha visto beneficiado evidentemente por el Tren Maya y que su mismo actual gobernador, un panista, está pues muy feliz con la penetración de Morena y la cuarta transformación en su estado, ¿no? Entonces puede que sí, tendrá de casualidad poner las encuestas o no, si no, las buscamos un ratito y las compartimos con mucho gusto, pero se supone, ¿no?, que va también ahí muy cerca, va muy cerca a los candidatos ahí en Yucatán. Yo le insisto a usted, las encuestas no ganan elecciones, son una herramienta, como siempre nos ha planteado aquí el queridísimo Paco Cruz, pero para que estemos pendientes de este tipo de circunstancias. ¿Qué le parece que vamos a más informar?